¿Cómo están? Espero que estén muy bien, cuidado, ayúdenme, me siento mal, güey. Vamos a echarle, igual así vamos a jugar, pa, porque así son los verdaderos gamers. Este, ajá. Vamos a darle, pa, noche, creo que es 13, porque entre más me lo... Eh, todo depravado, como siempre. A ver. Noche 13, aquí solamente 419k de personas sobrevivieron, pa. Ojito, eh. Ya no es cualquier culón de un millón, pa. Solamente 400 mil personas. Un chingo, ¿no? Un chingo. Más personas de las que han jugado el juego, güey, puro bot, puro bot. Un chingo, solamente a lo desgraciadísimo de gente a sobre... Ok, ok. Estos dos vienen hacia acá. Vente, papi, vente. Tú y yo aquí en este mismo cuarto. Ahí son cuartos chiquitos, eh. Bueno, entonces tú, mamá, este pendej. Perfecto, puedo vender eso así, rapidísimo. Y procedo a poner un generador de mucha feria, banda. Cuy, cuy. Ponte, estúpido. Ahí está. No se puso, men. ¿Dónde estoy? Ah, estoy yo este. Cuy, cuy, cuy. No se puso el generador de dinero, pa. Cuy, cuy. La noche dura 12 minutos, eh. La noche... A ver. ¿Por qué hay una torreta ahí, güey? ¿Por qué puse una torre... Ah. Pichit. Juego pendeje. Cuy, cuy, cuy. Mejoro mi cama. Es la cama más cómoda del juego, pa. Del server, pa. Mi cama es la más cómoda de este pendeje. ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están madreando alguna morrilla, pa? No sé, pero yo mejoro más mi cama. ¿Dónde están, pa? Ah, está arriba, está arriba. Ok, estos dos están al lado, pa. Están medio combinadillos. No mames, ¿qué fue eso? Ok, mejoro más mi cama, men. Aún más cómoda que la tuya. Pendejo. Pichit, todo choteado, güey. Todo quemado, ¿ya? Ya pude poner mi primer generador de energía del solar del sol. Perfecto. Ponemos esto. Ponemos este otro. Si se quiere poner, pues, el hijo de su... Ahí está. Tranquilícense, banda. No hay por qué enojarse, ¿eh? ¿Estúpidas? No, no es cierto. ¿Por qué se enojaba así, güey? Aquí voy a poner el último, ¿va? Perfecto. Perfecto. Ahora procedo a mejorarlos, men. Porque a mí me vale madre la vida. Así, tranquilos. Voy a poner mis torretitas, pa. Porque en cualquier momento, este, vienen a por mí. Y me lo voy a intentar madrear. Ya saben cómo soy yo. ¿Qui? Ok. Creo que voy... Quiero mejorar la cama. Puerta de acero 3. La tengo que mejorar dos veces para poder mejorar mi cama. Ya saben que a mí me gusta que mi cama sea más cómoda que la tuya. Y la de todo el mundo. Y mi mujer sea más bella que la tuya. Y la de... Pendejo, güey. Es que yo nunca voy a superar eso, güey. ¿Por qué decía eso? Para el pendejo del Juan. A ver, se chingaron Albert Einstein por viejo decrépito. Ni modo, banda. Es el destino de los viejos decrépitos morir solos y abandonados. Re pesimista. Perdonenme, banda. Pausé tantito para acomodarme un huevo y que no hiciera ruido. Creo que si mejoro más la puerta, ya podría mejorar mi cama. Puerta. Ajá. Te estoy diciendo. Ahí está. Mejoro la cama, pa. Aún más cómoda que la tuya. El pendejo. Ya pues, voy a dejar de hacer ese chiste, ¿va? Mejoramos esto también, guachín. Perfecto. Ya recibimos cuatro pesitos de daño. Cuí, cuí, cuí. Ok, banda vino a por mí. Está perfecto. Está perfecto. De hecho, nomás que se apendeje tantito y me lo chingo, ¿eh? Nomás que me baje, basta. Hora de subir torretas en chinga. Hora de subir torretas en chinga. Cuí, cuí, cuí. Puse un cuchillo, pa. Quiero poner otro. Mejoro esto. Me lo voy a bajar, me lo voy a bajar. Perro de genera. Se me peló. Se me peló Baltasar, Tilin. Ni modo. Mamó, mamó. Entonces. No, mames. Vinieron a por mí todos. Ok, ok. Hay una. Esto. Esto no lo estaba poniendo, pa. Le estaba cajeteando. Ponemos esto también. Y ponemos esto también. Y ya con eso, mamán. A ver. Voy a mejorar esto, pa. A ver si me los puedo llegar a bajar así. Puercos, pa. Se van luego. Ira y vuelve a por mí la puerca esta, men. Ok, 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 ok. Mamó, mamó. Jeje. Funarlos es mi pasión. Jeje, jeje. Pendejo. A ver, voy a poner otro. Quítate tú, estúpido. Voy a poner otro de plata, men. Para tener más dinero aún. Uy. Estamos bien, eh. Estamos bien, güey. Ya me chingue a dos. A ver. Ahora me gustaría poner lo del hielo, men. Para ralentizarlos y así. Sí, estaría perro. Estaría perro. ¿Cuántos cegadores hay en el mapa, güey? Nomás está este, ¿va? Nomás está este, ¿va? A ver, a ver. Mira, si lo duermo con la biblia, men. Me lo chingo. ¿Dormido? Funadito, güey. Funadito. Güey, soy una bestia. Yo, pa. Te dije, güey. Si lo duermo con la biblia, me lo chingo. Funado. Funado. Lo estunie, pa. Lo estunie. Así soy yo de bueno para estos pinches juegos. A ver. Vamos a seguir mejorando, co. No mames, se chingaban a Albert Einstein. A Einstein. Se chingaban al Alberto. Se chingaban al Alberto. Uy, uy, uy. Dime que... Ay, casi se cae, guacho. Casi se cae la puerca esa. ¿Qué más puedo poner ahora, men? ¿Qué más puedo poner ahora? Yo sigo mejorando mis cosas. Cada día intento ser mejor. Todas las mañanas entra por mi ventaña el señor de la leche. Doy gracias a Dios por otro día más. Qué rico se mueve, don Carlos. A ver. Perdón, banda. La gripa me hace delirar y así. Yo debería ser músico. No manchen, banda. Ya se funaron a tres, güey. Qué asco. No creo que... Le voy a mejorar la cuchara a esta puerca para que no se le espere. Mamaste, mamaste, mamaste. Men, está difícil funarlas, eh. Está difícil funarlos a los puercos estos. Creo que debería poner un crucifijo, men. A ver si los puedo aturdir o algo así. Luego debería poner un refri de refrigeración. Eh, ¿dónde es? Aquí. Refri de refrigeración, pa. Mamó. Mamó otra puerca en mis manos, guacho. Bien. Luego debería poner... Ya pudo ponerlo más perrón, eh. Que son los... Los estos. Los de hasta acá, men. Creo que el agua bendita es muy buena. Ahí está. Ya la puse, men. La puse así, efectivamente. Ese vato la puso. Es un ídolo. Inga, tú. Se chingaron a otro, güey. Albert Einstein, no. Se chingaron a mi calvito, men. Bueno. Faltan... Dos tipas de esas. No mames. También el de arriba. Estoy solo, pa. Solo con mi... Sálvame. Me quitó una torreta a la puerca esta, pa. Me quitó una torreta a la motherfucker. Queen, ¿qué, qué? Ponte torreta que me la puedo bajar. ¿Me la bajé? No, güey. Me stuneó cosas, creo. A ver. Queen, queen. Me chingó, pa. Se me peló. Se me peló Baltazar. Queen. Queen, voy a mejorar más esto. Si tuviera la biblia, me la podría bajar, eh. Pero adivinen qué. No la tengo. Necesito... No me funas, güey. Ni de pe... Voy a mejorar mi sandía. Te voy a partir tu madre, queen, queen, queen. Se me peló de nuevo. Se me peló de nuevo Baltazar, men. Se me peló de nuevo Baltazar. Saltó. A ver. Todas las mañas. Vete a la ñonga, güey. Ya son dos. Va a valer madre, pa. Va a valer madre. Necesito el cajero, eh. Necesito más dinero, pa. Necesito plata. ¿Cajero? Ok, tengo dinero, man. Tengo dinero. No mucho, pero trabajo humilde. Uy, uy, uy. Trabajo humilde en la obra. Potenciador. Ahí estamos. Es el que... Ok, ok. Si mejoro esto, men. ¿Me la podría bajar? Dime, dime, dime. Se quedó un pelo, men. Siempre se queda anda un pelo, pa. Voy a perder, eh. Todavía faltan cuatro arañas, güey. Vete a la ñonga. Todavía van a hacer falta cuatro arañas, men. Y estas tipas son de las que te rompen las cosas, guacho. Ok, he perdido, chaval. He perdido. Todavía faltan cuatro pendejes arañas, men. Dime que te la bajas, dime que te la bajas. Bajada, bajada. Perfecto, perfecto. Bajada, la puerca. Bajada, 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 bajada. Ay, se quedó un pelo, men. Se quedó un pelo la tipa esa. Ok, ok. No pasa nada, pa. No pasa nada. Ahorita, ve. Le voy a mejorar las torretas aquí en el hocico. Ojo, ojo. Se baja súper rápido, eh. Se baja súper rápido la puerca. Bajada, 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 bajada. Bajada, bajada, bajada. Nomás faltan cuatro arañas, men. No, me las bajo todas yo. Me los bajo a todos yo aquí. Pendejos. Bajada, bajada, wey. Bajada, bajada. Si no corre, bajada. Esta es tuneada. Bajada, bajada. Y gato madre, wey. Me los estoy bajando a todos. Soy una bestia. Ok, esta tipa es nivel 10. Dingas, a tu madre sí pega un chingo. A ver, cuy. Mejoro esto, pa. Men, necesito mejorar mi puerta urgentemente, guachín. Vete a la ñonga. Puerta, puerta. Bajada, puerta. Casi me madrea, pa. ¿Qué ocupo para mejorar la puerta, men? ¿Qué ocupo? ¿Qué ocupo? 8K. Ya puedo, ya puedo. Perfecto, perfecto. Ahí viene de nuevo, men. Ay, ingas, a tu madre sí pega un chingo, cuy. Ok, mejoro mi puerta. Pero pega un chingo, men. Pega un chinguísimo. Ok, este es tune, este es tune, este es tune. Bájensela, bájensela, bájensela. Y todavía me faltan tres igual que esa, wey. Todavía me van a faltar tres igual que esa, wey. Y está re loca. A ver. Ay, me quitaron el potenciador pa. Las puercas esas rotas. Cuy. Ok, puse el potenciador, guachín. Está bien. Voy a poner más torretas, eh. Voy a poner otras dos mínimo, wey. Este es tuneada, este es tuneada. Me la podría bajar. Cuy, cuy. Bajada, 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 bajada. No, ni de pedo. Voy a ponerlo del monje Chao Limpa. Aunque la trampa también estaría bien, eh. Pero voy a ponerlo del monje Chao Lim. Cuy. Y ahora ya no sé qué ponerme, si te soy honesto. Este es tuneada, este es tuneada. Es momento de que se la bajen. Es momento de que se la bajen. Es momento de que... Bájensela, pendejos, bájensela, bájensela. Bájensela. No, wey, tiene un chingo de vida, pa. Tiene un chinguísimo de vida esa puerca, guacho. Tiene un chinguísimo de vida, pa. Ahí viene de nuevo a xingar. Ahí viene de nuevo a xingar el becerro, me. Ojo, tengo la biblia, pa. ¿Me la puedo estunear, men? Estuneese, culera. En nombre de nuestro... Bajada, 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 bajada. Bajada, bajada. Otra pendeje. El pedo es que ya no tengo más biblias, men. Necesito... Este es nivel 11. Llámame, ¿verdad? Es nivel 11, wey. Está bien rota. Wey, wey, wey. Mejoro acá. Usé mi mejorador automático. Me madrió, wey. Voy a ver un anuncio. A mí me vale madre. Ahorita vengo. No, mames, banda. Vi el anuncio. Igual me chingó la puerta, pa. Vi el anuncio. Igual me chingó la puerta, men. No digas jaladas, Mary. Wey. No digas mamá. No mames, mamá lucha. Wey. Vi el anuncio. Igual me chingó la puerta, pa. ¿Qué pedo? Ay, es una estafa, pa. Es una pendeja estafa. ¿Viste lo bien que la jugué, wey? Pero es que me dejaron solo muy rápido, pa. La jugué bien chingón. Me los estaba bajando a todos. Pa, nomás me faltaban dos arañas o tres. Creo que dos. Creo que dos arañas porque las demás me las bajé así en chinga. Vete a la ñonga, wey. La jugué bien mamalón, pa. La jugué bien mamalón, wey. Y me sales con... Ay, nos vemos, banda. Vaya hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!